Este amor va a ser, anda todo el mundo, voy el camino a la locura, y aunque te lo meto en mi casa, siempre. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, querías mucha razón, y hago un paso al corazón, y por el amor. Y volver, y volver, 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 que a tus brazos, llegarían a los bestias, yo se perder, yo se perder, que no volver, volver, y volver. Y volver, 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 volver. Vite, venía mucha razón, y llevo un paso al océano, Y me traes que el año que entra sin Dios no te es que te vende A ver, ya cantaron conmigo toda la santa noche que les quería en el favor que le hiciera Pero ese pedacito de canción para mí es muy especial Cuando yo termine la frase larga, larga, larga Ahora sí, sin que se quede uno solo sin cantar conmigo Y aquel que esté al lado de ustedes y lo oigan que se hace muy inocante Por favor, den codazo en las costillas para que si no canta, me perdiga que puje Pero eso sí, que se oiga igual de bonito como le hicieron toda esta bendita noche Que se oiga hasta los tres coprillos Ahí les voy Y moriré ¡Gracias! ¡Gracias!